Conociendo los convocados de La Escaloneta, hablamos de Jerónimo Rulli. Nacido en La Plata, se formó en las inferiores de Estudiantes de La Plata y debutó en el 2013 en un partido que atajó todo, excepto el tiro del final y terminó perdiendo 1 a 0 frente a Arsenal. Sumó 9 partidos más luego del debut y 588 minutos sin recibir goles, récord en la historia del pincha lo que le sirvió para quedarse con el arco. Atajó 3 temporadas en el pincha y en 2 fue el menos batido de toda la competición lo que le sirvió para ser vendido al Real Sociedad por 4 millones de dólares. Permaneció 5 años en el equipo vasco, pese a que las lesiones le jugaron una bala pasada, aunque tuvo un excelente nivel. En 2019 le incorporó el Montpellier de Francia y luego de un año volvió a la Liga Española para jugar en el Villarreal y consagrarse campeón de la Europa League siendo una de las figuras y además semifinalista de la Champions. Si bien estuvo en los Juegos Olímpicos con Escaloni, debutó en la selección mayor y fue parte del plantel que ganó la finalísima y disputó un lugar mano a mano con Juan Musso. ¿Te gustaría verlo en Qatar? Te leo en comentarios.